hola chicos como están estamos en el reto de la ppsh un nuevo custom map estamos pues intentando hacer lo mejor posible decirles que el mapa ya lo jugué y que pues estuve a punto de completarlo vale éste vamos a intentar inclinando las bebidas para obtener los 150 puntos lo que nos da por todas las bebidas o algo así perfecto me falta ya me inclinaste cosas verdad doble tiro ya perfecto estamos con la mr6 que es la pipiría del principio y vamos a intentar hacer los puntos 1 2 3 perfecto reloj vamos a cerrar las barreras hay cuatro ventanas nada más y dos respaws en el suelo que es éste y está complicado en rondas altas así que cuidado los respaws del suelo están muy muy buenos la verdad para rondas altas tienen bastante bien y me faltan tienen muchos zombies está no me voy a volver a encerrar porque me encerré una vez bien lo que es lo que está pasando con la parte de la ppsh un nuevo El doble tiro. What? PPC8 No alcanzo. Perfecto. PPC8 Te dije que no estaba en el menú. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? WTF? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Todas las bebidas están sonando al mismo tiempo. Jajaja. Ok, el final es... Setenta y... ¿Cuánto? Setecientos... Setenta y cinco mil. Es el que estáis de aquí. Ese es del... El... Se escucha todo raro por las bebidas que están usando. Hostia. Esta fue una opción eh. No está bien cerrado, maldita. ¡Vamos a comer a alguien más, maldita! y aguantar, de hecho creo que me alcanza para el titanio es mejor, voy a comprar titanio titanio, pa padre ¿ese si es titan? si es titan, la canción es titanio suenan todas las bebidas casi al mismo tiempo y soy de super chistoso no vienen, ostias, no vienen tan rápido, asi que vamos a hacer pola perfecto, ese es kaboom, esta buggeado, kaboom, por eso se ve asi ostias, que ruido que ruido hace, todo calavero calavero suenan todas las bebidas dejo un item por dos ostias no 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 se no no 誰 Noble para el mejor elemental. Es Kabum. Lo voy a usar, pero no ahorita. Calavero. 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 Mejora lista. Falta la mejora elemental. ¿Visus 1? ¿Está la viuda? Si me acuerdo. No. Estaba. Está el S, de bebidas. ¿Estos son los tres? Está el de bebida. Está el de bebida, pero no, no, siento que no conviene. ¿Qué tocó? Rico por dos. ¿Conviene? Sí. ¿Conviene? Pues, seis zombies para un dog. ¿Calavero? No. Perfecto. Vale, yes. Perdón por la música de todas las bebidas juntas, pero así es. A ver, para hacerme los puntos lo atrevo a llegar a 25. Digo 25.000, a la ronda 25. Y ya me faltaban muy pocos puntos. Ahorita nada más llevo titán, pero llevaba más bebidas. Conforme la ronda va pasando más rápido. Ahorita nada más. Saliendo. Ni más. Casi me encierro. Oh, qué buena. Qué buena. Qué buena. No hay. No hay. Que ya corren Cuantos quedan 8, 5, oh 3, que es rico por 2 Perfecto Riquísimo Vale la bebida Compramos esto, rico por 2 Esto Se nota Se nota el doble tiro Se nota bastante el doble tiro Se nota bastante Me mejoro las mustens Sally, no, verdad Musten y Sally aún no Me encerraron así La última vez Vamos a intentar hacer 10, que es rico por 2 Calavero Y Kaboom creo Efectivamente Kaboom Y Calavero El burro, verdad Perfecto Ya quedan muy pocos, eh Nos los acabamos con la calavero Venga Estos fueran De una vez Perfecto Perfecto Uep Uuuuup Hostias, vienen atadas a leche Cuantos quedan A ver Quedan 5 Eh, municiao Me viene bastante bien Municiao Que compro, que compro Nada, verdad Estamos bastante bien Ronda 11 ya O ronda 10 Me gustaría comprar Alguna bebidilla Pero no se cual Creo que Presti Ahorita después de esta ronda Voy a comprar Presti Vamos a tirar una vez De esta Que se toca viuda Que se toca viuda Buah Rico por 2 Un rico por 2 Buah 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 Las leches que me están pegando aquí Rico por 2 Ahorita checo Si es tan rico No, no, no rentan Cabo Menos ahorita Bragging ¿Cuántos? 27 sombers Hostias Me bugué 27 20 19 14 Van bajando Van bajando 9 7 2 2 Perfecto 18 Mil Vamos bien Si al final 75 Mil Algo así No Perfecto Si vinieron Muy arriba Con el Presti Ya se Ya lo se Esto es Stamin Up Stamin Up Stamin Up Hostias Y Presti Se me olvida comprarla Entre rondas Wop No No, 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 no Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Se me voy rojo No Muooooooop No, 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 no... Ostias Que me ponen rojo Ven Cape Now Riurojito No Es enmenuzado. Bien, rico por dos. Y calavero. La calavera me la guardo, eh. La calavera me la guardo, que solamente quedan siete y se dejan rápido. Presti y stamina. Perfecto. Comparte. El KFC es un maldito. El KFC es una patria. Esta ronda se ha de pasar rapidísimo. De hecho, el obús de padre. Me ponen la cara ultra mega fina, ¿cuántos? 7. Perfecto, sacamos el Obus. ¿La mejoro elementalmente o no? No sé, no sé. Esa me toca la de fuego y con esa no hago nada de punto. Les diría que a lo mejor es matando pero no. Lo mejor es haciendo bola porque hay un momento en que ya no dejan de salir. Ahorita son 38. Creo que lo máximo que salen son 24. Así que vamos a matar un poquito para que empiecen a salir un poquito más. Perfecto. Para que empiecen a respawnear. Nos vamos a dejar en 24. Vale, que empiecen a respawnear ahí un poquito. Perfecto. Quedan 24 nada más, los justos. Vamos a hacer bola. 24. ¿Y uno más que salga? No. Empiezo a dar. 19. 15. 11. 10. 9. 10. Munición. Perfecto. 30. Vamos bien, eh. Si llegamos a 7. Ya le tiene. 7. Otras dos rondas. Otras rondas. Creo que cada ronda hubo uno. Así que para llegar a 7, otras siete rondas. Así que para llegar a 7, otras siete rondas. No. Haciendo matemáticas. Otras cuatro. No. Otras cuatro rondas. Más o menos. Si mis matemáticas no me fallan. Otras siete rondas. Me tiraron. Uuup. ¿Compro Bowie? ¿Será una buena compra? No, ya no. Ya es la 14. A lo mejor en una ronda baja. Es buena opción, ¿no? Pero ya en estas rondas súper altas. ¿Es rico por dos? Por favor, dime que sí. No. Cabum. Que no renta nada. Pero nada, eh. No renta absolutamente nada. $45, shelf por cuatro un poco. Eh... Matamos otro un poquito. 20 veintitrés. Vamos a matar otro poquito. Dejar diez. Otro poco Quince, en esto dejar diez Por lo menos Doce Nueve, perfecto Ya Siete Cinco, cuatro, rico por dos Pasamos ronda Rico por dos Pasamos ronda Mejor elemental Creo que no renta O sea, no me hagan caso Pero creo que no renta Perfecto, rico por dos Hacemos la bola rápido Para que rente el dos El rico por dos Y ya Ya van a empezar otra vez Con las cancioncitas Se va a ir el rico por dos Lo voy a dejar matar Porque no debería Porque me van a matar Pero El mejor somber Se fue el rico por dos Bueno Risas Es que debería dejar El rico por dos Entre ronda ¿Cuántos? Treinta y algo Treinta y dos Todavía sigue avanzando Quiero dejar veinticuatro Veinticuatro Perfecto Vamos a dejar que spawneen Dejamos que spawneen Intentamos dejar diez Listo Diecisiete Otro siete Dejamos diez Calavero Calavero Oh Que paso Cracks Cincuenta mil Se renta bastante En la calavero Ok Ok ya no Cuidado 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 Me encanta Me encanta Es que me encanta Mira, 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 mira Chicos Increíble mapa No quiero hablar todavía muy alto Pero Quiero que me lo paso Venga Matamos Un poquito Dejai Adiós Rico por dos Por favor Un rico por dos Entre rondas Cuatro Treinta y uno Veinticuatro Bueno, veintitrés Por ahí me cargue a uno Perfecto Hacemos boliña Estamos relajados Estamos bien Ya pillamos el truquito del respawn Y está muy bien Ya Diez Nueve Bueno Muy bien Muy bien Siete Les digo Está muy Muy guapo El mapa La verdad Me gusta bastante O sea No sé Si vamos a llegar A la veinte Yo les digo Que llegamos A la veinte Pero ahorita Estamos bien En la otra Porque palme Beidia Pero si no Hubiera sido Increíble Hostia Se lo corro El truquito El truquito Está en el stamina Y en el saltico Este saltico Ok Ya corren un poquito Más rápido Y se nota Porque me están dando Unas leches Se nota Se nota Ya Ok Creo que ya no salen A matar En cuanto termine Me he volto Mato otro poquito Rico por dos Opa Riquísimo ¿Eh? Hola Hostias Hostias Vendieron ahí Unas hostias De gratis Se va Hostias Bueno Este se va a ir Por dos Y no me va a hacer Nada de rica Siete Me faltan cinco Hola Esquivando Sombers Hashtag Sombers De corazón No se les olvide Ese hashtag No se si llego En esta ronda Si es rico Por dos Si No Cabo Riquísimo Por dos Hola Y el Cabo Ah Bastard Perfecto Bueno Mapa bueno Muy buen Mapa La verdad Me gustó Me gustó Bastante Y pues Nada chicos Los invito A suscribirse Al canal Ya voy a traer Más Custom maps Perdón por no traer Custom maps Pero la verdad Me gusta mucho Traer custom maps Voy a traer Un poquito más seguido Cada semana O cada dos semanas Dependiendo Porque ya no estoy Encontrando buenos Custom maps Ya de hecho Ya cada vez Hay muy pocos Custom maps Y pues voy a seguir Buscando Compañeros Custom maps Buenos Que tengan Esta rapidez Y estas sencillas Bueno No es sencillo Ojo Que no es sencillo El mapa Si puedo Se lo dejo En la descripción Pero Ojo Que no es sencillo La verdad Me tardó Un poquillo En pasarlo Pero Está muy guapo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!